del cannabis de forma medicinal. Marcelo, ¿cuáles son las primeras acciones que se van a realizar para este plan? Ya durante el 2018 se desarrolló a partir de lo que se llama una plataforma de telesalud de la Secretaría de Salud de acá de Nación, para siete provincias. Se eligieron cuatro hospitales principales de esas siete provincias y se tomó contacto con neurólogos, pediatras, médicos generalistas, médicos para el entrevista, un poco para empezar a trabajar la temática desde las características botánicas de la planta, las variables farmacocinéticas, farmacodinámicas, los alcances de la ley, hablaron de este tipo de formación, los expertos en epilepsia, los expertos en cuidados paliativos. O sea, creo que esto, no alejarnos de que debemos buscar en este vacío de la ciencia y el vacío legal que los referentes den. Nosotros no creemos en el médico experto en canabinología, creemos que es un experto en epilepsia que entienda que hoy se gana en ciertas situaciones el cannabis un lugar, por supuesto, con el producto estandarizado. Nos parece que ese es un poco el mensaje a desarrollar. O sea, el experto, en este caso el hospital Garrahan con su doctor Caravaggio, espectro en neurología y en epilepsia, que sea un poco el que analice la evidencia que hay en el mundo y lo que está pasando con estos niños en el hospital Garrahan. Claro, en la batería de medicaciones y de medicamentos que puede tener a mano, también tenga en cuenta que existe el cannabis medicinal. Claro, la refractariedad como síntoma aparece en la medicina a diario. O sea, los pacientes llegan a nuestro consultorio con esta pregunta, mire, me está yendo mal con esta situación. ¿Usted qué piensa del cannabis medicinal? Muchas veces, y creo que equivocadamente contestábamos, esto está prohibido, señora. Y la señora nos vino a preguntar eso. Entonces, revisando un poco nuestros propios ceos y preconceptos, creo que tenemos que encontrar que hay situaciones y síntomas donde el cannabis se podría ganar un lugar, pero hay que contar con esa herramienta adecuada para poder implementar. Ahora, si fuera en el caso de la epilepsia refractaria, que efectivamente el médico está dispuesto a decirle, a colaborar con esa madre, bueno, existe esta posibilidad. ¿Dónde se consigue legalmente hoy en día en la Argentina? Bueno, hoy tendría que hacer un trámite a través de Almat, que se llama RAEN, es un uso compasivo, un uso excepcional, por el cual, vía la receta, el paciente compra este producto y ahí tenemos una gran observación. El producto lo estamos ingresando a valor dólar, 480 dólares. Entonces, uno entiende claramente que esa respuesta social del cultivo tiene que ver con una dificultad en el acceso social. Estamos transitando un momento complicado del marco reculatorio argentino porque estamos en crisis económica, un dólar a 40 y importando un producto. Entonces, uno ve cómo saldría un cultivo nacional. Pero el tiempo de desarrollo de un cultivo nacional hace que lo transitemos esta etapa con mucho dolor y entendiendo que estos actores sociales sean muy críticos y, por supuesto, nos duele. Aparte, Marcelo, en la medida en que se expanda la conciencia de los médicos que tratan a pacientes que necesitan el cannabis medicinal, de la posibilidad de acudir al cannabis medicinal, la demanda va a ser mayor, pero la oferta sigue completamente estancada o es muy cara, ¿no? Va a ser otro el problema. Creo que esa es la dificultad cuando uno trata, digamos, de capacitar ese tema. Lo primero que plantea el profesional, bueno, disponemos del producto. Argentina no lo dispone igualmente. En mi formación en Canadá, el cannabis medicinal era caro. O sea que se entiende que si esto no tiene cobertura social y si no existe una política de salud pública adecuada, no es fácil acceder a un producto a valor dólar. Claro, está como desacompasada la política. Estamos formando a los médicos para que abracen el cannabis medicinal, pero cómo conseguirlo es completamente complicado. Yo no diría que, o sea, que ni lo abracen ni que lo rechacen. Que como con otra herramienta, entiendan que, por ejemplo, muchas veces uno ve a un paciente en la experiencia oncológica con cáncer, donde un hijo viene desesperado a buscar esta herramienta y uno revisando un poco las indicaciones, ve que falta el opiáceo, ve que falta la unidad de cuidados paliativos. O sea que, si hay un actor de salud pública, diría, bueno, ¿qué pasa con los cuidados paliativos en Argentina? Bueno, menos del 10% de los pacientes en final de vida o durante toda la experiencia oncológica acceden a cuidados paliativos. Eso también es un gran problema. Y no se llama cannabis medicinal. O sea que no hay que confundir prioridades. Entendemos que si contamos con un cannabis que pueda acompañar a nuestros pacientes ecológicos, mucho mejor. Eso es por el tema del dolor. Claro, exactamente. Pero no perdo de vista que los problemas de Argentina en cuanto a salud pública, en este caso, trascienden al cannabis y podemos tener una dificultad en el acceso a cuidados paliativos, que realmente es un gran problema. Ahora, aun cuando los médicos sean capacitados y se produzca el cannabis medicinal y sea más barato y más fácil de conseguir, hay restricción acerca de en qué casos se puede aplicar. Por ahora es la epilepsia refractaria, pero no está habilitado para tratar dolores. Claro, el programa dice, según la evidencia acumulada, Canadá, con mucho menos evidencia, planteaba en prospecto dolor vinculado al cáncer, dolor vinculado a la esclerosis múltiple y situaciones de nutrición y sida. Pero claro, siempre si nosotros le aplicamos la evidencia, un nivel de evidencia cannabis, tiene poca evidencia metodológica. Pero bueno, uno entiende, y como médico de la práctica diaria, muchas veces nosotros utilizamos herramientas con poca evidencia en un paciente que tiene refractariedad. O sea que... ¿Qué quiere decir refractariedad? La principalidad es que yo estoy tratando un síntoma, por ejemplo, un dolor, con las herramientas convencionales, nivel 1, antiepilépticos, antidepresivos, opiáceos, y el paciente aún así sigue con una vida condicionada, con mucha, digamos, insomnio y dolor. Bueno, se gana un lugar complementario, o sea, nadie plantea que el cannabis viene a reemplazar a antidepresivos. Cuando se fracasó con las otras vías, bueno. Se completa. En la epilepsia refractaria, básicamente, uno no dice, estos niños van a abandonar los antiepilépticos. Uno dice, el cannabis medicinal se va a acoplar a esta estrategia tradicional. Claro. Cuando se acopla la palabra refractaria a una enfermedad, es que la enfermedad no logra ser tratada con los tratamientos tradicionales. Claro, pero el problema es que la epilepsia refractaria es un 30%. 30%. Entonces, encontramos una población, un universo muy importante, entonces, ahí es donde uno entiende que esto empieza a ser un problema de salud pública. Ahora, la gente que tiene dolores terribles por enfermedades muy graves, debe ser mucho mayor que el 30%, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, que los países tienen un mayor consumo de cannabis y en dolor, pero ahí uno ve que son productos no estandarizados y el médico no acompaña. Entonces, esto también nos toca discutir. Un paciente viene a pedir un analgésico de origen canábico y no está teniendo, por ejemplo, el opiáceo, el antidepresivo. O sea, que ahí es donde el médico tiene que ser el gran controlador de la expectativa social. Nosotros decimos, el cannabis no es tan bueno como la gente piensa, ni tan malo como los médicos piensan. No es una panacea. Es interesante incorporarlo en la batería de medicaciones, pero no es lo único sobre lo que hay que trabajar. Exactamente. Creo que el debate, que sea académico, es lo que equilibra. O sea, hoy nos toca transitar a nosotros un río turbulento, porque de un lado se nos puede mirar como irresponsables, o médicos poco serios, porque hablamos de cannabis. Sí, sí, sí. Y por otro lado, se nos puede ver como faltos de humanidad, porque no entendemos que a ese señor le duele mucho. Entonces, creo que esos vacíos legales de la ciencia se ocupan con más ciencia y con más compromiso. Marcelo, dos preguntas. ¿Qué chances hay de que, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, las universidades, las facultades de medicina de las distintas universidades del país, incorporen esto como materia? ¿Están en diálogo con esa instancia? Yo creo que, claro, esos vacíos de ciencia, yo creo que Argentina tiene realmente un desarrollo muy importante en nuestras universidades. Creo que hay excelentes profesionales en el CONICET, en el INTA, que seguramente van a poder ocupar este espacio hasta que haya una producción nacional. Vamos a poder estandarizarse. Eso es la producción, pero digo, los médicos entrenándose como médicos, ¿hay posibilidades que lo incorporen en la currícula de las carreras de medicina? Yo creo que hoy sí, hoy la plata hizo punta en ese punto y llegamos desde 2013 para aquí, y las universidades de países de la región y del mundo están teniendo... Estados Unidos tiene solamente un 9% de universidades que tocan esta temática, o sea que no es solamente un problema de Argentina, esta sustancia tiene una condena social que no es fácil que la sociedad científica la tomen. Y desde la sociedad científica o del programa de capacitación ¿está en el diálogo con la ministra Patricia Bullrich por este tema? Creo que eso es lo interesante, creo que este saber tiene que articular las instituciones, creo que desde que estamos discutiendo el uso medicinal de una sustancia, no podría ser alcanzado por legislación penal, o sea que la ley más dura con respecto al uso de la marihuana que viene del año 1961, contempla como excepción o legitima el uso medicinal de la investigación, o sea que no parecería que... No son contradictorias esas, se puede perseguir el delito y al mismo tiempo cuidar la ciencia. Exactamente, el marco regulatorio en lo medicinal y la desviación, digamos, con la legislación penal. Hablé, entrevisté hace unas semanas a una mamá de Mamá Cultiva y le planteaba, la ministra Bullrich anuncia en Twitter cada tanto la incautación de cargamentos de marihuana. Sería interesante que la ciencia pudiera aprovechar esos cargamentos para hacer investigación y producción de cannabis medicinal. Eso se debatió en el Congreso y hay algunas facultades que están tomando esa incautación de los jueces para empezar a procesar este tipo de productos y ver si tienen algún tipo de utilidad, por lo menos en el marco de la investigación. Claro, claro. Bueno, muy interesante, Marcelo. Veremos cómo sigue esto desarrollándose a partir de esta iniciativa de Jujuy de empezar a cultivarlo y producirlo. Yo agradecido este espacio y creo que todos tenemos que dar un salto de calidad, entender que debemos ser estrictos, pero también humanos para entender la situación. La realidad es dolorosa. Es dolorosa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte en Más Info, segunda edición. No se vayan de ahí. Enseguida volvemos. Más Info, segunda edición. Más Info, segunda edición. Más Info, segunda edición. Más Info, segunda edición.